El primer paso fue la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por las áreas de recursos humanos, sustentabilidad, comunicación y legales. Muchas de las áreas son cada vez más conscientes de cómo incorporar la perspectiva de género en su trabajo cotidiano y se apoyan en nuestro Comité de Inclusión y Diversidad para tener una mirada de lo que realizan y poder incorporar ciertos aspectos relacionados con la diversidad de género. Por ejemplo, algunas de las iniciativas a las que estamos trabajando en la actualidad son el diseño de una política corporativa sobre diversidad, la extensión de la licencia por maternidad y paternidad, el desarrollo de un programa de mentoreo, la ampliación de beneficios work-life balance y el protocolo de violencia de género. Continuamos desarrollando políticas específicas que permiten y faciliten la reinserción laboral post-maternidad y el primer empleo focalizado en payroll.